Buenos días a todos y bienvenidos a Metro 2033 Redux capítulo 12 y bienvenidos de nuevo a esta gran serie Bueno, antes de empezar, un par de cosas quería decir Primera, que desde que grabé el capítulo anterior ha pasado la tira de tiempo, ¿vale? Así que si no me acuerdo de cosas, si hay cosas que dejé como medias de cosas Quiero decir, hace mucho que grabé el capítulo anterior, he estado editando todos los capítulos hasta el 11 Ya los tengo todos editados y subidos a YouTube, o sea, voy poco a poco haciendo esta serie Obviamente es un proceso lento y solo puedo hacerlo en determinados momentos Pero bueno, se hace lo que se pueda, a ver si no queda mucho el juego y ya puedo empezar a subirla Dicho esto, dicho esto que quizás hay algunas cosas que no recuerde Aparte que lo dejamos por aquí justo ahora llegando con, creo que es Ullman, este tío si no veis mal encaminado Y nos está esperando aquí con una vagoneta después de toda la estación negra Si os acordáis que estuvimos haciendo un montón de sigilo A ver, no fue un capítulo muy entretenido, vamos a ser sinceros ante todo, ¿vale? Creo que no fue el mejor capítulo que he grabado en mi vida Un poco aburrido, quizás hasta yo me aburrí editando, no te voy a negar eso Pero si has llegado hasta aquí y has aguantado el capítulo anterior, pues te lo agradezco muchísimo Dicho esto, me compraron el libro de Metro 2033, me regalaron el libro hace ya tiempo Y me lo empecé a leer, llevo la mitad del libro, más o menos, ¿vale? Leo a mis tiempos libres, más libres, librísimos que tengo Normalmente cuando hay tormenta, entonces desenchufo todo aparato electrónico Me podría poner a mirar una serie o algo descargada en Netflix Pero prefiero ponerme a leer Es decir, que leo algunos ratos, ratos, no ratos, muy libres, ¿vale? O sea que no sé Esta animación nunca la había visto, tío Muy chula, sí señor Y tengo que decir, tengo que decir Habiendo, habiendo, sí, habiendo leído la mitad, casi la mitad Me queda un poco más de la mitad del libro No tiene nada que ver con el puto juego Pero es que nada que ver la historia, ¿eh? Es totalmente diferente Lo que es Artyom El personaje Lo que sucede Cómo es su estación Es muy distinto al juego Sí que es verdad que tiene esa esencia Metro Pero lo que es el libro Es súper distinto Y no estoy diciendo que sea mejor o peor El libro, o sea, los libros Me dan la sensación de que son súper descriptivos Que describen cada momento Cada sensación del personaje Y el juego es mucho más jugable Es decir, vas a reventar Vas a tiros Vas a ver cosas espectaculares Vas a luchar con los túneles El eco Es muy distinto una cosa que la otra Y me gusta Me gusta que no sean iguales Porque si fuera como el libro El juego sería un Walking Simulator Casi todo con Con cinemáticas ¿Vale? Le suceden un montón de cosas a Artyom, macho Entre los nazis y los rojos No veas tú la barbaridad que hay ahí Y es maravilloso, la verdad Aún a medio libro Aún Artyom El personaje que es el mismo en el juego que en el libro No ha salido a la superficie Y aquí hemos salido ya que dos veces Van dos o tres No lo sé, muchas veces ¿Vale? Los personajes sí que Hunter aparece Sukhoi creo que Sukhoi obviamente que es el padrastro de Artyom también Miller no sé si aparece Bourbon sí Y mueren algunos Como en el juego Pero mueren En 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 sitios totalmente distintos Y con Que no tiene nada que ver Que no Que no mueren Ni en el mismo sitio Ni de la misma forma Ni por los mismos motivos Es increíble Como han cambiado Lo del libro Con 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 el juego Y ya digo No tiene nada de malo ¿Vale? Me parece perfecto Porque cada uno tiene una esencia Pero se me hace raro ¿No? Que Es que es complicado Porque A ver Si tú ves Lo siento por estar hablando aquí Viendo un túnel Muy oscuro Con luz al final Pero Si tú Es que me apetece darle vueltas a esto Porque Si tú haces un Si Tú escribes un libro ¿Vale? Muy bonito Sobre un metro Y Moscú Y se va toda la mierda Y sobreviven ahí Y empiezan a hacer facciones Y se empiezan a volver locos Unos nazis Y el otro No sé qué Los otros no sé qué O sea los nazis No es que sean Los típicos nazis O sea los fascistas Estos Que nos hemos encontrado ya Alguna vez con ellos En anteriores capítulos Esta gente Lo que odia Esta gente Estos nazis Es Todo lo que no Es ruso Todo lo que no sea ruso Lo odian a muerte ¿Sabes? Es decir que si eres Yo que sé Polaco Adiós muy buenas Está muerto Entonces es maravilloso Es algo maravilloso Dejame sonar la nariz Y seguimos con esto Entonces si tú haces Un juego Basado en ese libro No sé hasta qué punto Es buena idea tío No sé hasta qué punto ¿Por qué no haces otra cosa? Es decir ¿Por qué no haces Algo Dentro del mismo universo del metro Pero distinto a la vez Que no sean los mismos personajes Si vas a cambiar la historia? No sé si No me termina de molar Este rollo De cambiar tanto la historia Porque entonces ¿Qué tienes? Dos historias ¿Cuál es la verdadera? La del libro obviamente Porque es el autor Pero detrás de este juego Seguro que el autor del libro El Dimitri Glukowski Le va la glucosa mucho A este señor Le mola muchísimo A Dimitri Seguro que Dimitri Estuvo encima del juego Diciendo No, esto no me gusta mucho Porque no forma parte Del universo del metro Etcétera Supongo que en parte Hombre, a mí No sé Quizá A mí me gustaría Escribir un libro Y al cabo de unos años Estar Como de 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 ayudante Como de Consejero No sé muy bien Cómo llamarlo Pero estar Al lado de esta gente Que está creando un juego Es decir Está creando A partir de algo Que yo he escrito A partir de mi imaginación Como escritor de libros Están haciendo algo visual Están haciendo algo jugable Están haciendo Algo 3D Que después vas a poder ver Y pasearte por ahí ¿Sabes? O sea Están creando tu universo El universo que estaba en tu mente Lo están creando En 3D Con texturas Y con animaciones Y con personajes Voces ¿Sabes? O sea Tiene que ser la hostia Y no va en broma Tiene que ser la polla Y este es el Metro 2033 Es el primer libro Que escribió Dimitri Y lo escribió Durante el bachillerato Y después la universidad Y cuando Empezó O sea Escribió Mucha novela Y después Todo esto lo cuento Porque me apetece Entonces Después Lo siento Si no te Mola Después El Dimitri este Una vez estaba Más o menos La idea clara del libro Y tenía cosas escritas Aprendió Se empezó a interesar Por el tema político Aprendió Pues todo el tema Comunista Todo el tema De los nazis Como fue Hitler Todo el rollo Deja de hacer la misma animación Cambio de arma Que al menos haga otra Entonces Con eso Pudo añadir Ese factor Político Ese factor social Ese factor Que Que hace humanos A los personajes Es decir Tienen creencias Tienen formas de ser Sobreviven como pueden Y a la vez Necesitan ideales Y seguir a alguien Seguir una idea Porque están en túneles No saben si es de día Si es de noche Van con luz De velas Van con luz De lámparas de gas O de aceite Y la poca luz Que queda del metro De luces de emergencia En el libro Se habla mucho De luces de emergencia O sea Casi no hay luz En el metro Van con linternas De mierda Y Y Algunas velas Y sobre todo En algunas estaciones Lo que hay más Son Las luces de emergencia Que según dice él Son rojas No sé qué O sea Tienen una iluminación De mierda Y joder Eso hace que Tu forma de pensar Cambie radicalmente De la superficie ¿Sabes? De un día que estás en la superficie Al siguiente que hay una guerra nuclear ¿No? Mola mucho La verdad Sinceramente Os recomiendo el libro Yo me lo estoy leyendo Ya digo A ratos libres Pero es muy interesante O sea Hay muchas cosas Estás en tensión Está muy bien Es el primer libro Es el primer libro que me leo Por mi cuenta Y Y sin Sin obligación Y la verdad Es que estoy muy contento La verdad Estoy muy contento De por fin haber dado este paso No sé si voy a seguir leyendo Después de este libro Quizás me leo El metro 2034 Y el metro 2035 Que son las secuelas No lo sé Por ahora Estoy contento Con el metro 2033 Nada Vamos a seguir Venga Hombre Ulman Creo que eres Ulman ¿Verdad? Esto ya lo vimos En el final Del capítulo anterior Pero bueno Voy a subir ahora Déjame aquí ¿Había algo? Es que No guardo el juego aquí Donde lo dejamos Que lo dejé aquí Sino que lo guardo Más atrás en el túnel ¿No? Estoy notando por cierto Ah sí Había esto Pero no podía pillar nada ¿Verdad? Estoy notando Un bajón de frames Brutal Y no sé por qué Yo no recuerdo Haber jugado con Bajos frames Pero yo que sé ¿Quién sabe? Venga vamos a continuar Voy Ulman Si es que te llamas Ulman No me acuerdo tío Venga Pronto llegaremos a polis Mejor tío Ya sería hora De llegar a la puta polis ¿Eh? Y de por fin Completar mi misión Me cago en todo No son los mutantes de siempre Se trata de otra cosa De algo mucho peor ¿Estáis soñando? ¿Estáis soñando? Este es el fin A ver Hasta los niños Cuyos padres Les odian Intentan quererlos Y entenderlos Queremos comprenderte Y ayudarte Dios Espérate que se me ha abierto Lo de Steam Perdón Queremos la paz Queremos la paz ¿Eh? No He perdido ¿verdad? No podéis esconderos Del futuro No he perdido ¿Quién hablaba tío? Bueno pues parece Que llegamos A la polis Antes de leer ¿Qué cojones Era eso? Quiero decir Era un sueño Nos hemos desmayado Simplemente estábamos Durmiendo El viaje ha ido Súper tranquilo No lo sé Pero parece Decía ¿no? Como los padres Cuyos hijos Odian O sea los hijos A los padres A los padres A los hijos No lo sé Pero tienen que cuidarlos Igual Queremos entenderos Queremos ayudaros Esto Hablaba el alien ese En verdad No nos quieren hacer daño Pero nos están matando No lo sé No lo sé No lo sé Muchas cosas Muchas cosas Pero bueno Camíteno 5 Esperanza Iremos viendo Obviamente Acabaremos Entendiéndolo todo Gente Me gusta describir Lo que sentí En ese momento Sí Estaba cansado Pero lleno de alegría Lo había logrado Cuando tragué El mensaje de Hunter El rescate De mi estación natal Quedó en manos De gente más fuerte Y sabía que yo Y mi misión Había concluido La estación natal La estación natal De Artyom No es La N Couch No sé Un nombre muy raro Que tiene la estación O sea De la estación que partimos Al principio de este juego No es la estación Donde nació Artyom Artyom nació Fuera ¿Vale? Artyom nació Pues supongo En un hospital Con su madre Poco muy poco Después A los meses De haber nacido El incidente De las bombas nucleares Sucedió Y su madre Y Artyom Bajaron Creo que no tiene padre No lo sé Quizás su padre murió Quizás No lo sé Creo que no lo dice En el libro Y si lo dice No me acuerdo Pero bueno Bajan Él y su madre ¿Vale? En una estación Una vez en la estación Pues empiezan a sobrevivir Como pueden Obviamente es el principio Del fin Por entendernos O sea Aún no estaba Nada de esto creado Del metro O sea Había empezado justo La gente A querer sobrevivir En el metro ¿No? Por lo tanto No podían salir De la superficie Y tenían que montárselo Como podían Con la luz que tenían Con la comida que tenían Etcétera ¿No? Entonces Empezaron A criarse Ahí Artyom Empezó a criarse Ahí con su madre Y llegó un día Que la estación Fue Totalmente Invadida Por ratas Pero muchísimas ratas ¿Vale? De golpe Empezaron a entrar Por todos lados Esto lo explica en el libro Empezaron a entrar Por todos los agujeritos Por todos lados Empezaron a entrar Ratas Claro La gente estaba Como medio durmiendo No sé qué Y no pudieron hacer Una mierda Total Que Artyom consiguió Conjunto con otros cuantos Escapar de esta estación E irse A la que actualmente Es su estación natal Como dice él Que es donde ha vivido Y lo consiguió Lo consiguió salvar Fue una cosa así Entonces Artyom Está vivo Gracias a Sukhoi Por lo tanto Ha pasado a ser Como su padrastro Una figura paterna Y casi materna Porque su madre También murió En esa En esa invasión De ratas Así que nada Vamos a ver Qué pasa en la polis En principio Ya llevábamos el mensaje Que nos dio Hunter De que vienen a por nosotros De que vamos a morir De que no sé qué Bla, 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 bla Que no me acuerdo Vamos allá Llegamos a la Pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum Didac Hemos venido a conquistar Vuestra estación Ja, 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 ja ¿Eres tú? Tienes suerte De que Petro No le gustan las brobas ¿Quién es ese Que va contigo? Es de la frontera norte Lo vengo escoltando Desde la estación negra De acuerdo Pasad Toma Pum 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 Tienen todos los controles Cada estación Bueno, cada estación Cada estación que tienen Un poco de orden Tienen Como esto que vamos a ver aquí Tienen ciertos controles Puntos de control En las vías Es decir Sabéis que un metro Tiene la estación Y después Cada lado de la estación Hay un túnel Que por ahí pasan los trenes Eso lo entendemos, ¿no? Entonces Por cada lado de la estación Hacia el túnel Hacia dentro del túnel Cada ciertos metros Cada 100, 200, 300 metros Tienen ciertos controles Con guardias siempre ahí 24 horas O sea, se van cambiando de turnos Y siempre tienen ahí controles Y aquí vemos por ejemplo Uno, ¿no? Este supongo que es el más cercano A la estación Y tienen aquí pues armas Para evitar pues ataques De humanos Y de monstruos De todo en general Entonces aquí veis Que están súper armados Súper preparados Aquí un búnker y todo ¿Sabes? Joder, flipas Y este es el Este seguramente es el último control Que hay Y ya llegas a la estación, ¿no? Es la polis Esto yo no recuerdo Una estación así de metro En Moscú La verdad Sinceramente Esto Sinceramente Existe? ¿Esto es así? Joder, míralos Ahí con Con los metro Con el metro Como si fuera apartamentos Tú Qué bueno Esto no me suena en absoluto ¿Eh? Sinceramente ¿Que hay una estación así En Moscú? Oh ¿Podemos salir ya? Venga Al lío Porque a ver ¿En qué estación estamos? Un momento, tío Es que quiero mirarlo esto bien Porque es que no me fío De mi De mi sabiduría Estamos Supongo Que en Si En la biblioteca Imenilenina Borovitskaya Arbatskaya Y Alex Sandrovsky Sat Estamos en estas estaciones Quizás hay alguna Que es así Pero a mí no me suena En absoluto Haber visto una estación así Tío Quizás esto es como La zona de Limpieza de metros Y mantenimiento No tengo ni idea Tío Pero es que esto Una estructura así Dentro de un túnel No tiene ningún sentido ¿Para qué? Esto lo hicieron después Ellos Esta gente Superviviente del metro Se puso a hacer estas estructuras ¿Para qué? Si no llueve ¿Para qué haces esto? ¿Porque es muy bonito? Puede ser Son capaces Son rusos ¿Por qué me cuestiono Estas cosas? ¿Qué tal, tío? Bueno, hostia Ordenadores, ¿eh? Joder ¿Vivís bien aquí? Bienvenido a Polis Capitán Krasnod Ha sido un viaje largo, muchacho ¿De dónde eres exactamente? Es de la exposición Sí, porque no hablo yo ¿Es que no puede hablar por sí mismo? No, no puedo Verá, capitán Es la primera vez que está en Polis Para él ha sido un infierno Llegar hasta aquí Y trae un mensaje de Hunter Para Miller Dale un poco de tregua Vale, vale Por Dios Aquí tienes la ropa ¿Puedo dejar tu equipo aquí? Estará buen recaudo Gracias Lo recuperarás limpio y reluciente Joder Descansa un poco, Artyom Yo voy a buscar a Miller Espero que no esté en una misión Por cierto No olvides limpiarte en el vestíbulo Ulvan Me acordaré Y lo haré Menudo grano en el culo ¿Prefieres tener hijos con dos cabezas? Idiota Por la radiación Supongo que lo dice, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¡Uah! Nota Joder, una bocada de las notas Bueno, nota 1 Hay 2 En la estación de Polis Hasta donde alcanza la memoria Siempre he tenido el sueño de visitar Polis La vida dura y sin esperanza Bajo el suelo agota a los hombres Los convierte en salvajes En bestias Y solo en Polis Consiguen conservar cierto Parecido con el gran pueblo Que fueron El pasado En el pasado, supongo Con aquellos que se habían hecho amos del planeta Polis es el último refugio de científicos, educadores, artistas Todo aquel que habría sido considerado útil por las demás estaciones La última ciudadela de cultura y civilización Y las historias que se cuentan en el metro Insisten en que la luz eléctrica estaba ahí Día y noche Tal y como era nuestro pasado Nunca volverá Polis cumplió todas las desmesuradas expectativas que tenía Inmensa, brillante, reluciente Hasta la perfección Una auténtica ciudad subterránea Sus cuatro estaciones Unidas como una sola En los salones De los templos antiguos Que había visto en libros de historia Pero solo si estás allí Sientes su increíble energía Comienzas a creer que la humanidad Volverá a alzarse sobre sus cenizas Si hay una fuerza en el metro Capaz de salvar la exposición De los oscuros Aquí debe de estar Bueno Eso, la polis es súper enorme Tiene una biblioteca La biblioteca Creo que es la segunda biblioteca más grande del mundo Está justo encima de nuestras cabezas Que yo la visité y tal Aquí tenéis una foto Aquí tenéis una foto De la biblioteca Estaba todo en obras No pude acercarme A esperar Pero papi Nada de papi ¿Eh? Esta gente acaba de llegar aquí ¿Puede ser? Están aquí haciendo documentos o algo ¿Qué tal, tíos? ¿Puedo comprar balas? Me la suda tu cambio ¡Oh! ¡Hostias! 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 ¡No me pague! ¡Uf! ¡Qué mal ha pasado por un momento! Creía que me iba... ¿Cuál es el mensaje? ¡Oh! ¡Hola, Miller! Por aquí ¡Joder! ¡Qué susto me van a matar! Digo, me van a matar A ver un momento Que quería yo personalizar este arma O cambiarlo por la K ¿Qué armas tienes? Intercambiar A Miller no le gusta esperar Pues que espere ¡Cómpratela y a disparar! ¡Uh! 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 Kalash 2012 Al iniciarse la tercera guerra mundial Este era el mejor fusil de asalto Utilizado por el ejército Su gran rendimiento la convierte en un arma Muy buscada en el metro Pues... 115 De cabeza, vamos ¿Cómo que solo te queda una? Si yo veo una aquí Y tengo la otra en el inventario A ver ¡No me times! ¡No me times! Que nos conocemos, ¿eh? ¿Qué me pillo, tío? ¿Mira por dos o mira normal? ¿Mira por dos o mira normal? Me pillaría por dos, ¿no? Sí, vamos a pillar por dos Vale, silenciador Silenciador Aunque... Reduce un poco el daño, ¿no? Bueno Mientras haga headshots ¿Lo he puesto? ¿Quieres quitar? No Conseguirás ocho balas, ¿sabes? O sea, lo compras Te lo ponen Dices, ah, ya no lo quiero Y te devuelven solo ocho balas De las 45 que creo que me había gastado Vale, ponemos el láser Que irá bien para ciertos eventos Nada, muchas gracias, caballero Ay, sí, quiero comprar Espérese, espérese Eh, sí Eh, sí, por favor Eh, sí Eh Compro de esto Bolas de estas Porque es que Me da miedo de no volver a encontrar Me da miedo Así que necesito esto Para el sigilo puro, tío Me encanta Es aburridete Pero me gusta mucho el sigilo Bueno ¿Dónde está Miller? Hunter No sé Miller, ¿no? Estaba buscando ¿Qué está pasando? Dios ¿Ha pasado cierto tiempo? Cuéntame, tío ¿Qué hay que hacer ahora? Ya veo Gracias por traerme esto a esta polis Ha sido muy valiente por tu parte Convocaré una sesión de emergencia Cuando te llamen Informarás sobre la situación Perdón Perdón Eh ¿Cómo voy yo A informar de algo Si no tengo voz? Caballero Necesito su ayuda De verdad Necesito alguien que hable por mí Una libreta donde escribir mis mierdas ¿Sabes? Porque no tengo voz No sé hablar Lo siento He perdido esa capacidad Miembros del consejo Por favor Reúnanse en la cámara del consejo Repito Miembros del consejo Por favor Acudan a la cámara del consejo Es que hay una cámara del consejo O sea, tienen aquí como reglas políticas Gracias, tío Bueno, a ver si conseguimos Ahora lo que estamos buscando Es ayuda exterior Es decir, ayuda de esta gente Que tiene un montón de mierdas Para Emborracha por ahí Para ayudar a nuestra estación A la exposición Que se llama así Porque encima de esta estación Había un lugar enorme Que también visité Por cierto Que es una exposición Que estuvo vigente O sea, esa exposición Estuvo funcionando Durante los años Que estuvo el comunismo En marcha Después cuando se acabó el comunismo Cuando Derrotaron al comunismo Y empezaron pues Una nueva vida Una nueva forma de pensar Y política En Rusia Pues eso se fue a la mierda ¿No? Era una exposición Era como No sé Espérate En el libro lo pone ¿Verdad? Espérate Espérate Te lo digo ahora mismo Que aquí detrás hay como cosas Que te explica Espérate un momento Perdón, eh Perdón Espérate Sí, mira Dice Mira VD NKH Esta es la estación Como se llama ¿Vale? Dice Explica aquí Dice Pronúnciese B-D-E-N-Ja Se llama así la estación ¿Vale? B-D-E-N-Ja B-D-E-N-Ja Se trata de la No sé qué No sé cuántos No sé qué Exposición de los éxitos De la economía popular De la URSS Esto es la exposición Que hay encima De esta estación Que es la mía Donde yo vivo Con mi padrastro Dice Una gigantesca feria Demuestra que se ha ofrecido Moscú Sin interrupciones Durante los años 1959 A 1991 Que es cuando se Se cayó Se derrotó Al comunismo Sus más de 80 pabellones Ocupaban unos 200.000 metros cuadrados Algunos de ellos Eran ciertamente Santuosos Todos los gremios Exponían allí Sus productos Entre esos Se encontraban Los ganaderos La estación De metro adyacente Lleva el mismo nombre Entonces Lo que había Encima de esta estación Que yo vivo Que la llaman La exposición Por eso Es la exposición Esta Que por lo que se ve Ahí exponían Pues productos Primo Que generaban En cada uno De los países De la De la URSS Es que me gusta Explicar estas mierdas Porque tú Cuando juegas al juego Quizás no te enteras Pero esto es un añadido Tío Esta serie ya tiene Un valor histórico Añadido Porque estoy contando Algo Que imbécil soy Venga vamos a seguir Que imbécil soy Oh Esto era una estación Que no me suena En absoluto Por cierto Pero aquí hay un bar Y todo Hola ¿Puedo pasar? Gracias Quiero Hostias ¿Qué ha pasado? Hola Hola Sírveme algo Porfi ¿Cómo que por favor? Dame algo Parece un señor Que se vaya a desnudar Delante mía Y me vaya a hacer Un baile Por el gorro Que me lleva Y la poca ropa Que lleva No se me recuerda A esta gente Que hace striptease En las despedidas De soltero Oye No se beben El traquea ¿Haces? Dios Pero lo hace Con todo el morro Del mundo Yo acabo de pagar Cinco monedas Y encima te doy Un trago a ti Bueno A ver Antes de que me lo quite Por odio Hacia su sombrero Y sus gafas falsas No llevan a cristales Acá Hostias Hostias que me mareo Dame otra Dame otra Dame otra Que esto me está subiendo Muy rápido Hacía mucho que no bebía Compañero Pero deja beber a morro La botella que me vas a servir Es que es ridículo Esto que está ocurriendo Ahora mismo caballero Claro Un trago yo Un trago tú ¿Sabes? O sea por eso me cobra cinco En verdad cuesta dos coma cinco Y se pilla él también La cogorza del subido Joder Joder ¿Puedes tocarme algo? Por favor ¿Por qué aparece gente ahí delante? Niño Quita de en medio Esta es mi voz de borracho Cuando voy borracho Tengo esta voz Por favor Apártense de en medio ¿Pero qué es esto? ¿Venecia? Está todo inundado ¿Eh? Qué bueno tío ¿Pero por qué hay dos pisos? ¿Esto realmente es así? Ya lo miraré por YouTube A ver cómo son las estaciones Pero fíjate que todas las luces van ¿Eh? ¿Es por aquí? No Hola ¿Qué tal? En vez de darte la brasa Lo que voy a hacer Es sacarme el nardo Y ponértelo en toda la cara ¿Sabes? Porque estás a la altura perfecta ¿Qué está pescando el tío? En una estación de vetro ¿Pero qué cojones? Hola Hostia Esto es Alto peligro Ahí hay un monstruo Lo estáis examinando ¿No? Esto me interesa Caballero ¿Puedo entrar? Es que no tengo voz No puedo decirte nada No puedo tirarme No puedo saltar ¿Qué es por aquí? Tengo que ir al consejo En principio Gracias Joder Hostia Me esperaba algo más grande Pero vale Ok Hola Ahora tengo que hablar Tengo que decir ¿Por qué mi estación va tan mal? Y por eso están haciendo esta transición De un reloj pasando Porque como el Artyom no tiene voz Pues tienen que hacer estos trucos Cinematográficos De ponerte un reloj que pasa Y has explicado todo lo que ha pasado En tu estación ¿Veis? Ya te digo Quizás O sea No han aceptado ¿Vale? Lo O sea No me van a ayudar No van a ayudar a mi estación Por sus motivos tendrán Pero Quizás Todo ha sido culpa De que me haya bebido dos copas Antes de entrar a hablar Delante de un consejo Del metro Puede ser Puede ser eso Quizás El detonante De todo esto Puede ser Es que debemos hacerlo Dime Cerca de la ciudad Es probable Que se puedan activar Algunos misiles Y lanzarlos contra los oscuros El problema Es que esos misiles Debían ser lanzados Desde el centro de mando En D6 Pero no sabemos Donde está Ni si sigue operativo Sin embargo Si que sabemos Donde podrías averiguarlo Oye No es por nada caballero Siento cortarle así Pero parece que esté mirando Un puto partido De puto tenis ¿Quiere dejar De ir de lado a lado? Por favor Sí Vale Dime Lo haré Dime Base Esparta O sea que es donde están Todas esta gente ¿No? Estos son todos los espartanos Si os fijáis Este es el escudo espartano Déjame Que no puedo pillaros más Espérate que hay aquí una nota Espérate Cuidado voy A ver ¿Quién dijo esa estúpida Y presuntuosa frase Sobre la responsabilidad Que conlleva el poder? Yo creía que Polis Era el culmen De Me ha recordado A culo Lo siento Lo siento Si que soy infantil Lo siento De todo poder en metro Sus guardias armados Hasta los dientes Su increíble reputación Entre todas las facciones Y estaciones Sus tiendas de comida Y munición Su riqueza Y su prosperidad Polis es el núcleo Del universo Pero por lo que parece A este núcleo No le importa en absoluto Una estación anticuada El consejo Ni siquiera quiso perder El tiempo escuchándonos Pero después de acceder Con reticencias Se limitó a poner El sello de rechazado A la plegaria Desesperado de la exposición Y no fue solo Mi petición La que se rechazó Sí, rechazó También lo hicieron Con Miller El jefe de los comandos Creí que todo Se había acabado Si no fuera por Miller Y su gente Los comandos No se denominan Una orden por nada Son una auténtica Orden de caballeros Un estado dentro De un estado Una hermandad De gente fiel Y un juramento A un juramento Que responde Ante lo que ellos Valoran más Que sus propias vidas Y los comandos Han jurado proteger El metro De cualquier peligro Que amanece ¿Amenace? ¿Amenace? No sé hablar No sé leer Y no sé nada A sus habitantes Independientemente De la estación En la que vivían O de sus creencias Pues parece que Arteoma aquí Se ha puesto a escribir Y se ha vuelto Joder Lo ha dejado todo aquí Ahora seguro que Arteoma Está mucho mejor Se ha calmado un poco Después de escribir esto Pero sí Parece eso Que Que no han querido ayudar Sus motivos tendrán hoy Y seguro que es por la supervivencia O por yo que sé Pues está claro que Ir a ayudar a una estación Tan lejana Hemos pasado por Dos bandos Nazis Y comunistas ¿Vale? Todo eso Tendrían que cruzarlo Esta gente Esos espartanos Esta gente de la polis Para llegar a nuestra estación Y ayudarnos O sea que tampoco lo veo Muy Muy correcto Porque moriría en la mitad Pero bueno Pero bueno Es verdad que A ver Es que ni esforzarse un poco En ayudarnos Pues no lo veo ¿No? Pero bueno No pasa nada ¿Qué? ¿Nos vamos? Parece que sí Parece que nos vamos Pues nada Hasta luego Pero yo solo ¿Sabes? No me ayuda nadie Callejón La decisión del consejo Me dejó anonadado Pero el plan de Miller Me dio esperanzas Una vez más Subí a las ruinas de Moscú En busca del secreto De T6 Y de una forma De resucitar Toda una horda De misiles Vamos allá ¿Vamos? Allá A ver por dónde salimos Que esta zona Me la mire bien Cuando fui a Moscú No en broma Máscara Dios Cómo tengo la máscara Por Dios Que alguien me ayude O sea Salgo de la superficie O sea En la póliza Ven tener más máscaras Que libros Casi Y no me dan ni una Tío Mira cómo la tengo Me flipa esto Dios Qué de bichos Tú Oh Esto es la biblioteca Estas son las Las columnas Y las ventanas De todo el reino Vale Pues vamos a continuar Por aquí Esta zona Está muy cerca Ya de lo que es El centro de Moscú Que está la plaza roja Está el ¿Cómo se llama? Tío No me saldrá Me cago en la hostia El Kremlin Copón El puto Kremlin Y yo buscando aquí En el libro Para encontrar aquí algo Pero bueno Gracias a eso He encontrado Una pequeña explicación De la biblioteca de Lenin Que es a donde vamos Dice La biblioteca estatal de Rusia Conocida hasta 1992 Como biblioteca estatal Lenin De la URSSS Dispone de más de 42 millones de ítems Y es la más grande de Europa Y Después de la biblioteca del Congreso De los Estados Unidos La segunda más grande del mundo Frente a su entrada principal Se encuentra una estatua del escritor Fajdor Dostoyevsky Tiene su propia estación de metro La biblioteca Imeni Lenina Que es donde estábamos ahora Es la polis En la estación esta Y otras O sea la polis es un conjunto De cuatro estaciones Total que estamos Debajo de la biblioteca De Imeni Lenina Que es básicamente La biblioteca de Lenin No tiene más A ver arañas de mierda Vale Dios no veo una mierda De puta máscara de mierda Que tengo tú Le da esto compañero Bueno aquí no podemos hacer nada Uh aquí ya salimos Maravilloso Lo que suena Este Debe ser el El molino que hemos visto aquí encima Este para cambiar el filtro Lo que debería hacer es cambiarme la máscara Sinceramente Hola Botiquines Yo para que quiero yo botiquines Tú Oh Cambio de máscara Por Dios gracias Y se la pone Por si acaso Aún está vivo este señor Que no No lo está Ya te lo digo Supongo que al cambiarme de máscara Me ha cambiado el filtro Porque ya no está respirando Con dificultad Así que supongo que es eso Bueno Pues aquí estamos Vamos a salir Por fin Bueno por fin Los cojones Vamos a salir Otra vez A la superficie Y eso ahí Esa Eso que veis ahí Esa super Puntiaguda Torre Eso de ahí también Todo eso ya es La plaza roja Y lo dicho Lo que he dicho antes Que no me vuelve a salir el nombre El Kremlin Vale Ahí es donde está la famosa La famosa iglesia esa Que parece magdalenas Lo que tenga encima ¿Sabes? Magdalenas de chocolate de colores Y mierda así Que es muy chula Muy guapa Por eso Eso es lo que es Está justo ahí delante No está muy lejos de aquí Realmente De la biblioteca El primer día que Empezamos a visitar Moscú El primer día Me encontré saliendo del metro Y delante justo la biblioteca Y dije Coño Estos de metro 2033 Que puto recuerdo Puedo bajar aquí O muero Supongo que muero ¿No? Un poco el resumen Que quizás no ¿Sabes cuántas notas hay aquí? Espérate Cuaderno Callejón Sin recoger Dos notas Madre mía O sea ¿Full sigilo o qué? Vamos a recargar O sea es la biblioteca Lo que está aquí A ver Recargamos Vale ¿Dónde ha ido? No me he fijado Se le escucha Se le escucha muy cerca No va fino el juego No Los FPS No es que vayan muy bien A ver Todo esto se puede patear No me jodas Puedes bajar y todo A ver si Si levanta la cabeza Y le puedo dar un headshot De cojones Al monstruo este Pues vamos a Vamos a pasear un poco por aquí Que seguramente Que encontremos notas ¿Eh? Lo siento mucho ¿Cuántas horas tenemos De filtros? A ver La cara está ahí ¿Verdad? A ver que la baje otra vez Bien Recargamos Por si acaso Nunca We never know Es que por aquí se puede bajar Pero en el otro Se puede bajar también O ya no Es que quizás Me mato ¿Sabes? Y no quiero No recuerdo muy bien Las limitaciones Que tenía este juego Pero es que Da la sensación Como que puedas bajar Pero a la vez No hay nada ¿Sabes? Aunque 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 La marimorena Ande 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 Que la noche Es buena No sé a qué ha venido Esta canción Así que Vale Le he tenido que disparar Porque lo he visto a huevo Hay que moverse Hay que moverse Hostias Puedo bajar aquí Sale Humo verde Que puede salir mal ¿Verdad? Apaga eso Por Dios Que va a salir mal la atención ¿Qué tubería saca Humo verde? Tío ¿Qué es esto? ¿Los cazafantasmas? ¿O qué? A ver Quita Es que Ya sabéis Yo soy un Adicto a las notas Que escribe Artyom Así que Necesito encontrarlas Es Es mi droga O sea Si no las encuentro Me siento mal Conmigo mismo Entonces Es algo Obligatorio En mi caso Oh Dios Disparo sin querer Me pasa mucho En este juego Y no lo entiendo Oh Pues no hay nota Pero hay llave Y eso me gusta Mucho Oh Otra máscara más Pero madre mía Voy subiendo de nivel De máscara Vale Pues nada Tenemos la llave ¿Verdad? ¿Le he pillado? Sí A ver si encontramos Ahora la caja Y luego las notas Que me faltan Obviamente Saltamos Subimos Tiene que ser por aquí No hay otro camino Yo te diría ¿Verdad? Vamos a volver un momento Hop No, ¿verdad? Oh, sí Espérate Ah, pues sí Coño Callarse en todo el mundo No Voy a ir por ahí Que parece que no hay salida Joder, cuántas cosas, tío O sea, mira ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No me vengas a joder, eh Ya me te he metido Una bola metálica En la cabeza No me vengas a joder Esto no sé qué es Ahora mismo De verdad que No te sabría decir, eh Mira más, eh Didak saca la El arma que te acabas de comprar Militar ¿De dónde salís todos? Esta es la que llevaba Al principio del juego ¿Os acordáis? Al principio del juego Cuando es como Un flashback hacia el futuro Bueno, entonces no sería un flashback Sería un flashforward ¿Verdad? Pero bueno ¿Qué es esto? No me acuerdo ¿Por qué no me acuerdo? Es que vi tantas al final Esto es una iglesia ¿Vale? Y vi tantas en Bucú Y en San Petersburgo Que es que al final Todos te parecen iguales Aunque son preciosas Por fuera son preciosas Por dentro no me gustan tanto Pero por fuera Son preciosas las iglesias Tío De verdad Tiene una arquitectura muy única Eso me gustó muchísimo Aquí seguro Que hay una nota Y trampas No pongas visión nocturna Por cierto Le he subido un poco El brillo al juego En general O sea El gamma Bueno y eso El gamma ¿Qué se está disparando? Esto sí que me sorprende Hay gente por aquí ¿Eh? Ahí va No hay nada Nada No hay Nada Ni una Nota Una trampa Y ya ¿No? Maravilloso Pues vamos a continuar ¿No? Eso no es una nota ¿Verdad? Joder Es que ya veis Ya veis Soy un enfermo Coño 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 que hay bichos aquí Tú Hostia Hostia No me lo esperaba Esto para nada Qué fuerte me parece Vale Cadáveres Estupendo ¿Cojones? Oh Bueno Filtro Hostia Me quedan cuatro minutos De filtro Esto es muy peligroso Ahora mismo Puedo morir No van Broma Cuatro minutos Y tengo que buscar En cuatro minutos Notas ¿Tú sabes la de posibilidades Que hay aquí? ¿De dónde puede estar la nota? Hay autobuses Ah míralos Los autobuses Los autobuses son como los tranvías Hay algunos Hay muchos normales De autobuses Pero hay otros Que tienen estos palos Que van arriba Y como los tranvías Que tienen una catenaria Y pillan electricidad De una catenaria Pues lo mismo con los autobuses Tal cual Como lo oyes Muy fuerte todo Me parece Voy A ver Tío Dame notas Por Dios No me hagas Desesperarme así No quiero una caga Gracias ¿He pillado filtro? No me he fijado Nada de esto Vale Ok Sigamos Por Dios Es que hay demasiada mierda Cuidado 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 Que estás muy a la vista Para este autobús Se puede subir Por aquí seguro que no Dios 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 Que hay monstruos Pero dejadme en paz He muerto ¿Verdad? He puto muerto Pues no he muerto Pero aquí hay monstruos Locos Sal del agua Dios santo Me están agregando demasiado El capítulo Eso y encima Ahora venid a por mí Claro que sí Cúrate vida Estoy volviendo al camión ¿Eh? Coño Sube Me quedan Cuatro minutos De De puto filtro ¿Sabes? Y muy poca paciencia También te lo digo Pero vamos a dejar el capítulo Por aquí ¿Vale? Relájate Respira muy bien Nos vemos en el siguiente capítulo Llegando a la biblioteca Imen y Lenina Y... Y ya está Hasta el siguiente capítulo Venga Adiós Y ya está Gracias por ver el video.